Hola a todos y bienvenidos a este panel fenomenal llamado Negocios Impulsados por Blockchain en Latinoamérica. Mi nombre es Mercedes Madanide y lidero Partnerships en Bybrand, la billetera virtual desarrollada en Stellar. Es un honor para mí estar aquí hoy con los líderes de Blockchain de Latinoamérica. Quiero ya hacer una breve introducción y que los conozcan. Veo que estamos todos y bueno, empezamos con Rubén. Hola Rubén y bienvenido, contanos un poco acerca de vos y de RTM. Hola, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? Te escuchamos. Perfecto, pues yo soy Rubén Galindo, soy el director general de RTM. O CEO. Llevo siete años en este trabajo. Ha sido una gran aventura. Nosotros empezamos con la misión de darle libertad financiera a la gente de América Latina. Porque nosotros creemos que es un derecho humano el poder tener acceso a servicios financieros que te dejen hacer lo que tú quieras hacer. Y muchas veces se nos hace como... Hijo, ¿me están escuchando o no? Estamos escuchando. Sí, sí, perfecto. Mi computadora me está diciendo que cambió de selección de audio. Pero bueno, se nos hace justo que la gente tenga acceso a la libertad financiera. Y por ese sentimiento de injusticia, nosotros creamos esta plataforma para que todo mundo pueda tener acceso a dinero que esté conectado con el resto del mundo sin importar en donde estén y sin importar las condiciones de sus países. Y me encanta estar aquí en una plática de blockchain porque creo que este movimiento de la libertad financiera o esta lucha es una lucha descentralizada que se está luchando de diferentes frentes por diferentes empresas que componen diferentes partes del ecosistema. Y me encantaría que como resultado de esta llamada haya más emprendedores que estén dispuestos a unirse a la batalla asumiendo un rol en cualquiera que sea de las verticales que hay o de los pasos en la carne de suministro para poderle dar a los latinoamericanos, a la gente, a todo el mundo, libertad financiera. Gracias Rubén. Impresionante la misión y bueno, queremos escuchar más. Ahora quiero introducir a Jack. Jack, gracias por sumarte. Gracias a ustedes por la invitación. Hola a todos. Yo soy Jack Zaraco, cofundador y líder de Business and Development Partnerships en Settle. Somos la rampa fiat más grande de Latinoamérica. Nosotros adquirimos usuarios dejándoles comprar cripto con fiat, fiat local en Argentina, Brasil y México. Y bueno, muy parecido a lo que dijo Rubén, nosotros iniciamos en el 2018 con el objetivo de poder ayudar a las masas y a todo el mundo a transicionar desde fiat a cripto de la forma más fácil posible, más rápida y con la mayor escalabilidad. Creo que nosotros estamos como en un layer más infraestructura del que es RTM. RTM es más retail. Nosotros apuntamos más a ayudar a la descentralización con instituciones, con aplicaciones centralizadas que quieran empezar a captar usuarios y darle la libertad financiera. Pero de vuelta, siempre pensando en cómo darle la oportunidad al latinoamericano que en su gran mayoría sufrimos la inflación, el exceso de poder monetario sobre nosotros, cómo darle este poder de vuelta al pueblo y al usuario en vez de que se los queden unos pocos. Así que eso es lo que hacemos en Zettel y me parece que comparto exactamente lo mismo que Rubén. Si de esto podemos sacar más emprendedores que quieran crear más aplicaciones, con más motivación a crear una industria de cripto más grande, todos terminamos ganando al fin y al cabo. Gracias Jack, gracias por la intro. También queremos escuchar más de vos y de Zettel Network. Ahora, hola Milagros, contanos acerca de vos y acerca de Vibrant. Hola Mercedes, hola a todos y gracias por la invitación. Mi nombre es Milagros Churrut y soy líder de marketing de contenidos para Vibrant. Vibrant es una billetera digital que utiliza la tecnología blockchain y que permite comprar, almacenar, enviar y recibir USDC. Nuestra billetera está desarrollada en Stellar Blockchain y esto hace posible que los usuarios puedan enviar y recibir transacciones sin límites y de manera gratuita. Además, somos parte de Stellar Development Foundation, la organización sin fines de lucro que supervisa la red de Stellar. Y bueno, para contar un poco mi historia personal y cómo llegué acá, me formé en Relaciones Internacionales. Trabajo en marketing hace algunos años. Hace un poco más de un año seguí al mundo fintech y a esta industria. Y bueno, súper contenta de estar acá y de compartir este evento con este increíble panel de speakers que tenemos hoy. Mil gracias Milagros. Quiero aclarar para los que están viendo que Milagros y yo trabajamos juntas. Y bueno, impresionante tenerte acá en este panel. Y ahora Matías, ansiosos por escuchar acerca de vos y de Cronos Pay. ¿Qué tal Mercedes? Un gusto y un gusto a todos también por estar acá y gracias. Yo soy cofundador y soy CTO de Cronos Pay. Cronos Pay es una empresa, una startup que básicamente nos enfocamos a esta lucha, como bien decían los chicos, de la diferencia del grande contra los pequeños de Sudamérica y con toda la lucha de los grandes costos de transferencias, de cobros. Y nosotros aplicamos básicamente toda la tecnología blockchain, particularmente con Stellar, a tratar de optimizar todos esos carriles y tratar de llevar la optimización de costos y la rapidez de transacciones, no solamente a las personas, sino también a las empresas, a los emprendedores y a los freelancers. Y tenemos un foco muy importante, no solamente en lo que son pagos online, sino también en pagos presenciales, que después si querés te explico un poco en detalle. Sí, sí, queremos escuchar de todos, impresionante y súper innovador. Y bueno, con este panel de 10, queremos difundir las posibilidades de la tecnología blockchain y seguir impulsando el ecosistema, democratizando el acceso, tanto de usuarios como desarrolladores y emprendedores. Queremos que este panel sea interactivo. Así que si tienen preguntas, por favor, háganlas a través del chat de Zoom y al final de la charla vamos a intentar contestar algunas. Bueno, y empezamos, quiero empezar con una pregunta bastante simple. ¿Cómo descubrieron blockchain y cuál es su historia en el ecosistema? Rubén, a ver si quieres empezar de vuelta. Claro, con mucho gusto. Yo empecé en blockchain en el año 2015, quizás en el 2014. Alguien me invitó un desayuno en noviembre a platicarnos del Bitcoin. Estaba en la casa del mejor amigo que se casa mañana y tengo que escribir un speech justo para su boda. Y ahí en esa mesa yo tenía una oferta de irme a hacer un internship a Uphold, que era uno de los primeros exchanges de cripto que existían y se llamaba Uphold. Pero yo no sabía si quería ir. Yo nomás quería ir a un startup en San Francisco. Llegué el primero de enero, el 8 de enero creo, del 2015 a este startup y nuestra tarea en este startup como interns era venderlo, ¿no? A ver a quién le podíamos vender la promesa del blockchain. Y es más, ellos tenían su propio reserve chain, que era una abstracción del blockchain muy única para sus stablecoins. Ellos estaban antes de todos haciendo stablecoins. Y se lo tratábamos de vender a empresas de telefonía, celular o móvil, a bancos, empresas de remesas. Nadie lo quería. Y entonces uno de nuestros cofundadores fue como, a ver, aquí tenemos una tecnología que nos ayudaría a darle a quien sea acceso a dinero libre. ¿Quién necesita dinero libre? Entonces ahí íbamos a entender por qué la gente usaba Bitcoin. Bueno, a Argentina, a Venezuela. Y obviamente es bastante fácil o sencilla la razón por qué la gente ve valor en esta tecnología, porque pues tienen escasez de libertad financiera. Y entonces trabajando en Uphold, queriendo ser emprendedor, yendo a San Francisco, fue como salió la idea de luchar por aquellos que les hace falta la libertad, apalancándonos de la tecnología blockchain. Me encantó la historia. Y bueno, a lo mejor escribiendo tu speech para la boda, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo si quieren sigo y les cuento un poco la historia de cómo, bueno, yo arranqué también cerca del 2016, 2017, en el cripto por primera vez, viendo por dónde se movía, qué era, cómo interactuaba. Creo que como argentino la gran mayoría entró por la inflación, el peso, la potencialidad de que el Bitcoin pueda ser una reserva que nadie te pueda tocar y que vos realmente seas dueño de eso. En el 2018, un poco la pregunta fue, ¿cómo creamos algo que tenga mucho valor a futuro? Y nuestro análisis fue, vemos que hoy todo el 99.99% del dinero en el mundo está del lado del institucional, está del lado del fiat. ¿Cómo creamos algo que sea directamente ayudar a la gente a meterse en cripto? Nosotros tuvimos una, yo en lo personal tuve algo bastante difícil de meterme en el cripto, le tenía que ir comprando P2P a gente, iba comprando un poco de Bitcoin cada tanto, las transacciones eran en efectivo, porque si no tenías miedo de que alguien te pasara por arriba. Entonces, de alguna manera pensamos, ¿cómo podemos solucionar este problema? Bueno, así es como pensamos en ser una rampa fiat en ese momento. Y después un poco en la iteración de ser una rampa fiat, era qué producto se le puede utilizar a esto, y era ser un producto de remitance, y poder mover dinero internacional de un lado a otro, porque tenemos muchos clientes que nos estaban pidiendo. Y en ese momento dijimos, 2019, principio de 2019, la pregunta fue, bueno, ¿cuál es la blockchain más barata en la que se puede enviar fondos de un lado al otro? Empezamos a ver absolutamente todas, todas las que en ese momento estaban en el top 10, top 20, de esas quedaron 5, las que hoy siguen estando, y una de esas fue Stellar, entonces dijimos, bueno, empecemos a hacer operaciones por encima de Stellar, porque es escalable, es rápido, y hoy, desde la mentalidad de un argentino, con los costos de Argentina, no tenía sentido pagar en Ethereum, de acuerdo, que valía entre 4 y 8 dólares el gas fee, y dijimos, bueno, esto es inescalable en pesos argentinos, pues ya es muy caro, entonces, ¿cuál es más barata? ¿Qué red es más barata? Entonces, bueno, Stellar también siendo un no-brainer para nosotros, y así nos convertimos en rampa fiat, en anchor, para todo lo que es Stellar, y creamos el stablecoin del peso argentino, y el real brasilero. Muy buena la historia, y bueno, mucha visión también. Sí, años, años. Bueno, para compartir, mi historia es súper distinta, y súper reciente, en comparación a la de Jack y Rubén, yo entré al mundo blockchain en pandemia, en mi caso, antes de empezar con blockchain, trabajaba para otras startups, que no tenían nada que ver con blockchain o cripto, y si bien me parecía una industria súper interesante, en la cual trabajaba anteriormente, en ese momento estaba cerca de terminar mis estudios, quería empezar a explorar otras industrias, creciendo un poco más en marketing, y así es como llegué a Vibrant, llegué por trabajo, y me terminé enamorando de blockchain y cripto. Pero bueno, al principio al no tener experiencia en esto, tuve que interiorizarme y aprender desde cero, todos los nuevos conceptos y conocimientos que no tenía, conocí un poco blockchain, conocí un poco cripto, por mi anterior trabajo, pero bueno, mi conocimiento era súper limitado, en comparación con lo que es ahora, y la verdad es que también, como contaba Jack, tuve la suerte de trabajar codo a codo con una blockchain de bajo costo, como es Stellar, y eso creo que tuvo un papel súper favorable a la hora de experimentar un poco a nivel personal con cripto, y bueno, también Vibrant hace, digamos, meses antes de que yo empezara a trabajar, vio la oportunidad de darle a los argentinos este medio alternativo para protegerse de la evaluación, y lo que más me gustó de la app es que está diseñada para poder ampliar el acceso a las stablecoins como USDC, que tiene una gran misión, que es democratizar cripto, hacerlo súper fácil, permitiendo que, bueno, todos los argentinos puedan acceder a una billetera súper simple y segura, así que bueno, esa es un poco mi historia de cómo descubrí blockchain. Gracias Milagro, y bueno, espero que a todos los recién graduados que nos estén mirando, se inspiren, y bueno, se animen a sumarse al ecosistema. Bueno, buenísimo. Sigo yo entonces. Lo mío arrancó también como Jack, siendo argentino, encontrando alternativas de mantener valor de la moneda en 2015 más o menos, lo cual me interioricé mucho, pero después de eso, yo estuve muy involucrado en la parte de desarrollo, y tratar de darle soluciones a la certificación de documentos según origen, y me metí mucho con blockchain para entender cómo podemos darle valor a un documento, digamos, que se pasa de forma digital y ver si es original o no. Entonces, esa fue la primera empresa que hice, debo de trabajar mucho tiempo en una multinacional, y fue un éxit que tuve, en donde lo que hicimos fue certificar documentos para educación, ese proyecto lo vendimos a Estados Unidos, y ahí lo que hacíamos básicamente es el documento que salía de la universidad, tener un QR, y con ese QR certificar que realmente venga de la entidad emisora, y ver que la persona se estaba presentando al trabajo, por ejemplo, viniera de ese trabajo. Así que arranqué fuerte con la parte de blockchain, más que nada en la parte de certificación, y después de eso, entendiendo el panorama, digamos, de Sudamérica, y viendo que había una tecnología en procesamientos de pago que hacía 20 años que no se modificaba, estamos 100% abocados ahora en tratar de actualizar esos procesamientos de pago con blockchain, y básicamente con la solución de Stellar. Así que así estamos. Bueno, gracias Matías, me encanta ver como las distintas rutas que tomaron, y bueno, el caso de uso que recién contaste en términos de cómo entraste, que demuestra las distintas, como las distintas capacidades de lo que podés hacer en blockchain, ¿no? Así que bueno, buenísimo. Bueno, otra pregunta, me encantaría saber más acerca de cómo utilizan blockchain en sus empresas, y cuáles creen que son los principales beneficios de blockchain para sus clientes. A ver, empezamos con Jack esta vez. Vale, perfecto. Bueno, nosotros somos nativos en blockchain, en el sentido en que nosotros creamos la empresa para poder darle la solución a empresas cripto y empresas blockchain en particular. Uno de los servicios que vemos, nosotros, como yo les comenté, aceptamos fiat en el país, en Argentina, Brasil y México, y damos cripto, y se puede hacer tanto compra como venta. No solo a aplicaciones descentralizadas, a billeteras, a ecosistemas, sino también a exchanges y a institucionales. Tenemos muchas empresas que hacen corporate remittance de un lado a otro, a partir de eso fue que nos interesó mucho el trabajar con Stellar. Nosotros vimos que había un costo muy grande en las transacciones de remittance, tanto de retail, de gente que quiere mover el dinero de Estados Unidos, por ejemplo, a Latinoamérica, o empresas estadounidenses que quieren pagarle a su filial argentina o latinoamericana, vimos que había un costo muy grande, entonces la oportunidad ahí de poder usar blockchain era increíble porque tener una blockchain de bajo costo y rápida ejecución nos hacía muy escalable a la hora de la contraparte que vendría a ser el institutional banking service que se estuvo dando en los últimos 50 años. Entonces, lógicamente el 2018 y el 2019 nos costaba muchísimo hacer interpretar a la gente de estas empresas qué era blockchain y cómo podían utilizar a su favor estas transacciones cuando lo empezaron a ver realmente en que estaban ahorrando mucho dinero haciéndolo y mucha más velocidad en las transacciones y empezaron a ver el caso de uso genuino en su día a día y en su bolsillo fue cuando empezaron a querer reiterar las operaciones con más volumen y empezar a referirlo a gente diciendo esto funciona y eso es algo real creo que es muy importante resaltar que 2018-2019 muchos creían que blockchain y antes también muchos miraban blockchain como algo ilegal algo como del mercado negro que no había que meterse hoy creo que 2022 cambió muchísimo más la perspectiva hoy parece de emprendedor innovación y el futuro con muchísima agilidad y transparencia cuando hace pocos años no era así yo creo que cada vez vamos a empezar a ver más empresas que se vayan a estar moviendo en este camino y está increíble que mucha más gente del lado institucional empiece a ver blockchain y cripto como el medio para interactuar financieramente en un futuro buenísimo gracias por los detalles me encanta escuchar acerca de empresas que desarrollan la infraestructura y las rampas en Latinoamérica que seguir trabajando en el acceso a la blockchain y hacer que más gente digamos más usuarios final se sumen me parece algo súper importante totalmente yo creo que somos como un puente en el que cruzamos a la gente de fiat a cripto y el objetivo también de las aplicaciones como pueden ser Bybrand como puede ser RTM o Kronos es directamente mantener a los usuarios y darles un servicio dentro de cripto mientras nosotros somos el puente que interactúa de un lado al otro buenísimo me gustaría añadir creo que Jack tiene toda la razón y dado a que estamos en un panel con más emprendedores creo que es importante que todos vean como el blockchain no solamente es tecnología que permite que digo específicamente aplicada a los pagos pero permite pagos mucho más fluidos más baratos entre cambio de información de dinero y también es tecnología que democratiza el acceso a un emprendedor a participar en un negocio que antes estaba súper aislado y estaba disponible solamente a aquellos bancos instituciones financieras que necesitaban muchísima inversión para poder participar de cierta forma están estamos como industria desintermediando a estos jugadores dinosaurio casi y es súper abierto cualquiera puede participar y entonces me hace no solamente una tecnología disruptiva pero también se me hace hijo una gran herramienta para poder emprender y generar valor sin o con muy poquitas barreras de entrada me encanta de acuerdo totalmente de acuerdo está muy bueno ¿no? comunicar de esto a los emprendedores para que sepan no sé que que se puede y que y que se animen ¿no? a sumarse al ecosistema y así que obviamente todos en este panel ¿no? como líderes en la industria me parece clave que que nada que se sumen a estas charlas y que y que nos cuenten un poco cómo fue esa historia y qué hacen hoy y los problemas que están solucionando para que para que evolucionemos este ecosistema juntos ¿no? Totalmente Sí Justo estaba por por conversar un poco sobre esto Bueno nuestro caso con Vibrant como comentaba antes Vibrant le dio la oportunidad y el acceso a los a los argentinos a un medio para poder resguardar valor el valor de sus activos y bueno como app desarrollada en Stellar Vibrant fue específicamente diseñada para ampliar este acceso a stablecoins ancladas al precio o al valor del dólar como yo decí y creo que con respecto a los beneficios digamos generales de esta tecnología creo que el beneficio más importante que podríamos destacar para nosotros es la descentralización creo que es una característica en mi opinión principal de la tecnología y es su punto fuerte ya que para poder autenticar transacciones u operaciones uno no necesita ningún tipo de intermediario y esto obviamente permite reducir los tiempos de validación por otro lado tenemos el hecho de que de la distribución de la red cuando vos tenés una red distribuida en primera instancia nadie es dueño de esa red y creo que eso hace que los usuarios tengan en todo momento un registro de la información y además que bueno como comentaban los chicos antes la tecnología tiene costos muy muy bajos para los usuarios que creo que esto es como la ventaja estrella del blockchain y bueno en nuestro caso en el caso de Bybrand también las transacciones en sistemas digamos de cripto se realizan persona a persona sin ningún tipo de participación de un organismo de control central ¿qué quiere decir esto? de nuevo sin ningún tipo de intermediario entonces esto permite reducir los costes de digamos mantenimiento de la red lo que la hace significativamente digamos barata y después por último creo que podríamos destacar bueno también como comentaban los chicos antes la rapidez las transacciones cripto son súper rápidas de procesar diría que prácticamente inmediatas y esto creo que también es una gran solución que tiene blockchain el poder de agilizar estos procesos lentos de las transacciones bancarias buenísimo gracias milagros por contarnos más acerca de Vibrant y bueno ahora Matías en el caso de Cronos Pay por ahí nos cuentas un poco más sí en el caso de Cronos básicamente también nacimos 100% blockchain digamos fue también una decisión sobre qué blockchain correr un poco de lo que hablamos en tema de costo velocidad de distribución y todo elegimos Stellar por ese caso pero nacimos en blockchain siempre pensando en que la tecnología digamos va a ayudar como está ayudando a cambiar el sistema de procesamiento de pago y yendo un poco al detalle digamos cuando se genera una cuenta dentro de Cronos Pay automáticamente se genera una cuenta una wallet de Stellar y a partir de ahí en función del país que esté se genera una cuenta bancaria o no del país si lo requiere y ahí usamos los otros anchors del ecosistema para hacer el ramp off como decía Jack de las stablecoin y la conexión a fiat en cada uno de los países y también usamos los anchors cripto cripto para salir a BTC o Ethereum o UST RC20 dependiendo digamos las alternativas que se requieren y un poco sumando también a lo que decía Rubén el porqué digamos de para mí la importancia de todos estos cambios o de que gente externa al sistema financiero tradicional se meta yo soy ingeniero electrónico tengo una MBA y tengo una maestría en finanzas pero no fue mi educación digamos nativa a la parte financiera sino que estudié un poco más que nada de la vivencia y de los problemas que tenemos en los países emergentes y un poco estudiando cómo se componía todo esto vos ves que los bancos inicialmente trabajaban con estos sistemas y que son varios y que son únicos y que siempre fueron ayornándose para para que se mantenga dentro de su ecosistema muy cerrado en la parte financiera hasta que en un momento un grupo muy selecto digamos generó un club de muy elite en donde iban a comer caviar y era una cosa muy particular y ahí se generó la primera tarjeta de crédito que era Daitner Club que era por eso el de las cenas y que ahí se empezó a usar digamos para ese tipo de transacciones que ahí se devino en que los bancos empezaron a generar sus propias tarjetas de crédito y que los mismos bancos son los dueños de la tarjeta de crédito entonces sigue siendo el mismo ecosistema y hoy en día nosotros donde vamos con Cronos Pay es decir existe una posibilidad que nos da la tecnología blockchain para tratar de que todas esas altas comisiones que se cobran transferencias centralizaciones podamos hacerlo de una forma diferente que cualquiera que pueda tener un emprendimiento en Perú en Ecuador en Chaco o en una provincia de cualquier país de Sudamérica o de un país emergente pueda cobrar con su teléfono con un bajo costo y la plata que hay en las personas y no en intermediarios Sí, es buenísimo es un nuevo paradigma y bueno me encanta escuchar que todas las empresas son como blockchain native que empezaron directamente en blockchain entonces me parece súper innovador no es que estás como tratando de optimizar un sistema sino que cambiarlo completamente 100% Buenísimo y ahora veo una pregunta en el chat que está interesante dicen ¿Cómo ven en el mercado de desarrolladores en Stellar particularmente? Hay otras blockchains como Ethereum Solana que están concentrando talento ¿Ven que pueden ser un challenge para escalar o desarrollar nuevas ideas? Creo que como emprendedores no podemos estar casados a una tecnología en particular porque lo que queremos es resolver problemas de la gente y la gente tiene problemas que puedan necesitar tecnologías diferentes desde nuestra perspectiva vemos que al dedicarnos a darle cuentas de dólares cripto a la gente y al haber tantos diferentes tecnologías o tantas diferentes versiones de cripto en diferentes plataformas o en diferentes blockchains nosotros tenemos que ser para cumplir nuestra misión lo más versátiles y tenemos que poder ser compatibles con cualquier tecnología porque lo que importa no es qué tecnología uses lo que importa es tu capacidad de resolver el problema de la gente a mí lo que me gusta de Stellar en comparación a las otras es que Stellar está muy enfocado en crear los rieles descentralizados para el dinero para conectar el dinero al mundo y entonces toda la inversión que hace el equipo de Stellar que la verdad es un súper equipo y obviamente soy parcial hacia decir eso porque pues Stellar es inversión está de RTM y de Nel es nuestra board member pero he trabajado ya con ellos mucho tiempo o hemos trabajado ya con ellos mucho tiempo y en serio puedo ser testigo de la calidad del equipo y también pueden ver la cantidad de inversión que hacen en desarrollar el ecosistema no solamente trayendo a participantes como RTM o a Zettl o ellos mismos creando sus herramientas como Vibrant para entender cómo se tiene que usar su tecnología desde el punto de vista desde los emprendedores también hacen partnerships con empresas gigantescas como MoneyGram también están haciendo partnerships con con USDC también con exchanges también con están trabajando de cerca con los reguladores tienen un enfoque 100% al real financiero y las otras tienen un enfoque más Web3 vamos a crear el mundo descentralizado y entonces imagínense esa tarea tan gigante del mundo descentralizado si en una parte muy grande es que entre y salga dinero del mundo descentralizado pero la verdad están tratando de construir todo desde cero y creo que eso es a mí como emprendedor me da muchísimo me da ansiedad pensar en que tengo que hacer todo porque no puedes hacer todo entonces me gusta apostar en Stellar que está bien enfocado porque yo creo en el enfoque totalmente de acuerdo la pregunta muy interesante tu respuesta Rubén yo creo que comparto lo que yo había pensado directamente como a esa pregunta puntual era cada blockchain quiere solucionar alguna vertical particular del mundo web 3 por ejemplo Nier se quiere de alguna manera solucionar la parte de gaming o NFTs también tenés dentro de Ethereum Solana la parte Solana que quiere hacer NFTs Solana que viene a ser como DeFi más barato dentro de lo que la competencia como si fuera Ethereum yo creo que cada una quiere tomar un rol en las distintas verticales cuasi infinitas de Web3 sin ir más lejos Axie Infinity como vio que no le servía a Ethereum para hacer gaming directamente salió a hacer su propia blockchain running como un ejemplo de Ethereum no puedes hacer absolutamente todo es una gran base para hacer muchas cosas pero se van a necesitar distintas verticales para ejecutar otras cosas yo creo que como dijo Rubén Stellar se dedica o el foco principal es Finance y Payments si ejecutan eso bien pueden llegar a crecer muchísimo con el equipo que tienen tienen muchísimas probabilidades de ejecutarlo es más focalizado que otras blockchains porque te lo muestra el caso de uso vos entras a Stellar.org y ves que la grandísima es peer-to-peer transactions cuántas transacciones se pueden hacer de qué medio qué rapidez a qué costo apuntan a eficientizar un nicho muy particular del Web3 que es donde yo veo que va a venir la disrupción más grande que es en la de las finanzas ¿no? lógicamente descentralizadas rapidez exclusión buenísimo si tocamos un montón de temas la interoperabilidad que salga una discusión ¿no? de Web3 y de blockchain y estamos todos trabajando en cómo hacer que sea mucho más interoperable y bueno esto recién empieza ¿no? blockchain es como 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 digo como un bebé recién estamos en los primeros años y bueno estamos todos trabajando para que sea más interoperable todos los sistemas y bueno y en sus empresas también ¿no? enfocándose en todos estos temas súper interesantes y las preguntas que nos hacen y bueno otra pregunta más acerca del ecosistema y específicamente de Stellar ¿no? ya que estamos en este tema ¿cómo trabajan? o sea ¿cómo ven ustedes el ecosistema de Stellar y si trabajan juntos o cómo es que colaboran dentro del ecosistema? no solo en Stellar pero también en general en el ecosistema de blockchain nosotros dentro de de Stell como comenté somos como un pilar que compara que conecta en realidad el fiat al cripto nosotros trabajamos con muchísimas empresas porque al fin y al cabo nosotros somos el proveedor de infraestructura para que las demás aplicaciones descentralizadas o centralizadas puedan brillar y captar usuarios en la región nosotros trabajamos con la mayoría de los panelistas trabajamos bueno con RTM con Vibrand proveyéndoles rampas Fiat en Argentina Brasil y México si todo sale bien también cercano ofrecerle el servicio a Kronos pero bueno trabajamos tanto en el ecosistema Stellar como también en otros ecosistemas como pueden ser Isidium y todo el RC20 proveyendo la liquidez y el servicio de pasarela de pagos para aquellos usuarios que quieran empezar a utilizar cripto dentro de alguna de todas las aplicaciones nosotros dentro de eso es dentro de lo que es el Fiat OnRamp también tenemos como comenté nuestros stablecoins el RST y el BRLT que serían el peso el stablecoin argentino y el stablecoin brasilero están totalmente libres para ser usadas por el que quiera el ecosistema dentro de lo que son los CEPS y dentro de lo que es la integración con Stellar así que cualquiera que los quiera listar lo puede utilizar y puede ser un medio de pago para cualquiera cualquier aplicación que quiera codear dentro del ecosistema Stellar Sí, bueno como Argentina obviamente un orgullo el RCT que para los que están escuchando que es la stablecoin del peso argentino y bueno yo siempre digo que es en un network o sea de un paso muy grande en ser uno de los primeros en emitir la moneda del peso argentino y bueno y poder comenzar a difundirlo en el ecosistema ¿no? Yo soy una fan de RCT Vamos, vamos Y bueno Milagros o sea Vibrant funciona con RCT ahora ya que estamos en este tema y bueno nos contás un poco de cuál es la función de la RCT en Vibrant Bárbaro Bueno en nuestro caso también respondiéndote un poco a la pregunta de cómo trabajamos junto a Stellar nosotros trabajamos mano a mano para intentar solucionar o quizá resolver un problema muy específico e importante en Argentina que es el resguardo de valor probablemente nos estén viendo desde distintos países de Latinoamérica pero bueno como la gran mayoría sabe Argentina lamentablemente tiene una economía inestable esto lleva conlleva digamos ciertas consecuencias una de las más notorias es la fragilidad que tiene la moneda de la cual bueno lamentablemente ya nos hemos acostumbrado pero bueno frente a eso los argentinos solemos buscar diferentes alternativas para poder resguardar el valor de nuestro dinero acá en Argentina uno de los recursos más usados es bueno la compra de dólares pero con con las trabas digamos que tenemos y además los riesgos de poder quizá comprar en un mercado paralelo los argentinos empezaron a buscar otras alternativas entonces bueno gracias al avance de blockchain y después de trabajar junto a Stellar una opción súper interesante hoy en día es la compra a cripto que no solamente permite digamos resguardar valor que creo que es de nuevo nuestro problema número uno a mi entender sino también darnos acceso a esta economía 100% digital y también trabajando por ejemplo junto a Stellar trabajar y tener digamos nuevos servicios por ejemplo y bueno volviendo al tema de la RCT RCT es una stablecoin anclada digamos al valor del peso argentino en donde bueno mediante el depósito de pesos argentinos uno dentro de la app puede cambiar esos ARS a USDC y tener USDC en la en la billetera de Bybrand buenísimo entonces el ARCT te permite acceder a la stablecoin del dólar es como el puente entre la moneda fiat y la stablecoin del dólar que por ahí es lo que a lo que quiere acceder la gente así que buenísimo me encanta eso yo te quería hacer un comentario por el tema del ecosistema que estaban hablando lo positivo que yo veo digamos dentro de lo de entorno de Stellar a otros ecosistemas donde estamos trabajando es que que nos une algo particular que es el tema este de trabajar por una solución que que impacta en el día a día a todas las personas ¿no? entonces de ese lado yo creo que se genera una camaradería muy particular entre entre todos ¿no? yo conozco gente dentro del ecosistema que estuvimos hasta en otros proyectos que ahora están abocados en Stellar también y que siempre por su país o por su nacionalidad quieren hacer algo para mejorar esta situación y siempre tomamos los mismos temas ¿no? temas de remesas temas de mantener el valor de su moneda local temas de ayudar a sus familiares que están en otro país entonces yo creo que son que 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 cae el blockchain en una situación de que nos comparte a todos los de los países emergentes por eso es que se genera esta camaradería para tratar de ayudarnos unos a otros ¿no? como hablaban los chicos particularmente en el tema de desarrollo también que hablaban yo comparto que la decantación de los blockchain que va a haber más adelante va a ser que de todo lo que hay va a haber una depuración tipo en las .com en el momento cuando arrancó todo van a quedar obviamente las que tienen un foco muy puntual en un en un mercado en un vertical y que son los mejores ¿no? entonces básicamente nosotros nos abocamos en Stellar porque está muy claro el objetivo y no es digamos un multirubro donde tenés muchas soluciones para todo sino que es optimización de temas financieros parte de remesa P2P y yo creo que ahí es donde ese foco es el que suba mucho para las soluciones que queremos también ¿no? sí me parece que está bueno muy alineado como también los objetivos ¿no? de Stellar y una empresa y una empresa como Cronos Pay en términos de lo que apuntan y bueno me encanta me encanta escuchar en la industria de blockchain como todos trabajan juntos o sea me parece algo a sobresaltar porque más que nada si sos un emprendedor todos sabemos que el camino del emprendedor a veces es súper solitario ¿no? y muy difícil entonces tener esta como camadería y esta ayuda y este soporte al final del día me parece algo súper importante totalmente yo creo que eso es algo que sobresale del mundo cripto en que nos ayudamos mucho entre sí siempre creo que surgen todos los llamados que estamos así hablando en algún panel de que siempre al terminar todos los panelistas están realmente muy abiertos a que se contacten con ellos siempre con Twitter siempre con Mail Telegram cualquier duda avísennos si tenemos un llamado y los podemos derivar para donde sea creo que se daba mucho al principio donde los que estábamos metidos en el mundo cripto queríamos ayudar a la gente a que se metiera y que se educara porque el riesgo de la falta de educación era muy grande entonces creo que más que nada se ve mucho en empresas trabajando entre sí para generar algo más importante y los emprendedores del mundo cripto queriendo ayudar y educar a la gente que hoy no está metida en el tema para guiarlos para dónde tienen que ir de qué forma cuál es la forma más rápida a nosotros en Settel nos llegan muchas propuestas de startups que quieren empezar a codear el mundo Stellar no saben nada de los EPS no saben cómo integrarse no saben que es un anchor y la verdad es que invertimos mucho tiempo en tener esos llamados aceptarlos y realmente comentarles por dónde por qué camino tienen que ir por dónde tienen que ir y en el momento en que lleguen a tener el tamaño y el nivel de código que se requiere para utilizar Settel o utilizar cualquiera de nuestros productos o cualquier servicio en que podamos colaborar vuelvan a estar en contacto con nosotros y hay muchos que los hemos ayudado realmente a entender qué era un Sett a entender cuáles eran los pasos a seguir y cómo Stellar los iba a ayudar o no los iba a ayudar para lo que ellos querían crear yo creo que eso es una de las cualidades más importantes que tiene el mundo cripto y así se creció en esa descentralización de ayudarnos entre todos a crecer Sí, quiero resaltar de vuelta ese aspecto de la industria y también del ecosistema Stellar en poder por ahí llamarte a vos Jack y hacerte esas preguntas y tener esa guía que te puede ahorrar no solo un montón de tiempo sino también como tener esa confianza de cómo empezar y cómo meterte en el ecosistema y cómo salir adelante Totalmente yo siempre me quise poner el punto de si yo fue el que estoy haciendo la pregunta me encantaría que alguien me estuviera contando esto que serían los pasos él ya vivió el futuro de la integración contame cómo se ve cómo parece y dónde está el camino que tengo que seguir poder ayudar a gente a no confundirse yo creo que es ahorrar el tiempo a que todo el ecosistema crezca y me ha pasado en lo personal muy 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 seguido sí y bueno siguiendo con el tema de qué consideran necesario para desarrollar la integración de blockchain en un startup o en una empresa me encantaría por ahí escuchar un poco de Rubén de qué consejos le darías a alguien que está empezando pues creo que de la misma forma en la que o más bien alineada con el etos de la tecnología descentralizada creo que así como todos los emprendedores están bastante abiertos quizás si no les contestan es porque están ocupados pero seguramente todos estarían difíciles de ayudar también toda la información que uno necesita para poder embarcar en esta tecnología y adoptarla está en todos lados en internet está abierta todo es open source eso que decía ahorita Jack de de Ronnie y el fuerte de Axie para poder tener una versión de Ethereum que fuera hecha justa a la medida de las necesidades de Axie habla de lo accesible que es o sea ellos pudieron agarrar copiar pegar su clon de Ethereum hacer los cambios que necesitaban para que las transacciones pudieran más ajusta su forma digo pues obviamente dejaron ahí una vulnerabilidad y perdieron muchísimo dinero pero al mismo tiempo creo que habla de lo accesible que es para quien sea y entonces es pues ahora sí responsabilidad del emprendedor de estar buscando en el internet las fuentes más fiables y creo que Stellar en comparación a las otras tecnologías han hecho que trabajar con su tecnología sea súper fácil o sea todo lo ponen en el lenguaje web 2 casi por medio de APIs y cosas súper amigables para que un desarrollador que no necesariamente haya ya trabajado en el mundo de blockchain pueda entender cómo aplicar la tecnología hay muchísimos recursos y todo lo que desarrollan para ayudar a todas las empresas que están aquí todo es de todos entonces es una gran forma yo creo que para empezar puedo decir que es como Ruby on Rails Stellar como que te da todo un framework para que de forma fácil puedas desarrollar tu aplicación y estoy haciendo una simplificación y quizás alguien me diría que soy un tonto pero veo que a nuestro equipo que nunca digo obviamente no todas las blockchains tienen su propio lenguaje como es Ethereum Solidity y esas cosas pero nadie ha hecho nada de eso sin embargo de una forma bastante familiar Stellar y su documentación y su infraestructura está hecha para que nuestros desarrolladores que son desarrolladores backend normales puedan desde ya interactuar y utilizar y probar la tecnología entonces los recursos de Stellar ese es un muy buen punto para los desarrolladores que siempre la primera pregunta es necesito saber Solidity para desarrollar y bueno en Stellar tenés SDKs o SDKs en varios lenguajes entonces eso te facilita que por ahí siendo desarrollador y experto en algún otro lenguaje puedas entrar y empezar fácilmente así que me parece un súper buen punto bueno y ya hablamos de blockchain y podría hablar horas acerca de blockchain pero sé que por ahí a la gente que nos está escuchando también les interesa saber un poco más de ustedes entonces quería ver si tienen alguna historia o alguna anécdota acerca de ser emprendedor o del ecosistema que quieran compartir con los que nos están escuchando yo creo que en los últimos años es más que una anécdota es como un summary de cómo hoy parece el mercado y cómo se veía hace cuatro años y cómo se va a ver en los próximos cuatro años a mi entender hace cuatro años éramos unos locos que todos los bancos llamábamos y nos cortaban el teléfono todos creían que trabajábamos con narcotraficantes y todos temían y realmente cuando nosotros hacemos todo lo posible para estar en lo más en regla posible hoy es totalmente lo opuesto tenemos bancos que nos están llamando para ver de qué manera pueden empezar a usar cripto y cómo pueden innovar en la base de cripto yo creo que en los próximos cuatro años se va a ver que todos los bancos van a tener cripto de alguna manera u otra y se va a convertir como en la norma y desde el punto de hace cuatro años era parecíamos unos locos y lo creamos hoy es si te sentís un loco que lo estás creando quizás podés llegar a estar en el buen camino y cuatro años a Head of the Curve tratando de crear un producto que hoy quizás es muy innovador para lo que se viene en un futuro sí, buenísimo Matías ¿alguna historia para compartir? sí a ver es un comentario que tuve de un conocido VC digamos que fue una charla más de café cuando le empecé a explicar digamos un poco que yo creo que va para todos los que en algún momento empezamos con blockchain y todo que uno cuando ve todas las cosas que se pueden hacer certificación de documentos la aplicación que puede llegar a tener eso finanzas todo el amplio digamos aplicación que tiene la parte financiera IoT bueno un montón de tecnologías que se pueden aplicar y un poco fui con toda esa inercia de emprendedor junior y decirle che mirá la idea es hacer todo esto y se me quedó mirando y me dice mira la realidad es que ya siendo un visible ¿no? me dice justamente es lo que es lo que no tenés que hacer me dice vos tenés que tratar de buscar una solución enfocarte y darle el 100% por esa solución no es la decisión más fácil porque uno con la energía y con las ganas que trae que dice con blockchain podemos hacer un montón de cosas y tenés un montón de cosas a hacer y a veces como emprendedor también que empezás con esto pero si yo puedo sumar esto puedo tener una solución más grande para mí como consejo es poner foco dar todos los contactos toda la energía y todo el 100% en una solución y no tratar de marearte y tener el derecho al no que puedo hacer todo sino a definir qué no hacer y solamente definir las cosas un par de cosas para hacer y no todas las que se pueden solucionar buenísimo sí el enfoque es súper importante Milagro ¿es alguna anécdota que nos quieras contar? bueno sí en cuanto a alguna anécdota bueno a mí me pasó que cuando arranqué Crypto y Blockchain y a trabajar en el ecosistema cuando tenía que explicarle quizá a algún amigo o a algún familiar qué hacía era como que no entendían nada trataba de explicarles qué era Blockchain qué hacían Bybrand y era como súper difícil que todos puedan entender pero bueno poco a poco empecé a mostrarles con mucha paciencia a cada uno de mis familiares mis tíos incluso mi abuelo cómo comprar USDC desde Bybrand que es súper fácil ahora un año después es como que no puedo creerlo porque vienen mis amigas y me dicen ay compré USDC o hice cash-in en Bybrand hice cash-out no sé qué está buenísimo el otro día también mi tío vino y me comentó que había comprado USDC y la verdad es que me da como mucho orgullo que en un año pueda haber digamos quizá convencido a muchos familiares y a mucha gente haber entrado en el ecosistema y creo que eso es súper importante y bueno una anécdota que siempre me gusta contar que en un año uno puede hacer muchas cosas y bueno incluir a mucha gente en el ecosistema sí me parece súper interesante y con esta historia ver como de alguna manera ¿no? al trabajar en blockchain también toda la gente que está alrededor tuyo ¿no? tu familia tus amigos ya como de cierta manera empiezan a entrar y a enterarse y bueno eso nos parece súper importante totalmente y bueno Rubén ¿alguna historia tuya? pues voy a ofrecer más bien un consejo creo que en la historia de RTM han habido muchísimas historias de terror o épocas por las que el incursionar en esta aventura con esta tecnología nueva nos ha hecho la vida de cierta forma pues difícil porque pues empezamos como pioneros sabiendo nosotros lo que nos iba a dejar hacer pero al mismo tiempo chocando con el el mundo que ya está en otro lugar pero eso nos hizo en el principio o al principio levantar dinero difícil convencer a la gente trabajar con nosotros difícil éramos estábamos empezando todos a evangelizar y aparte estábamos tratando de poner una parroquia que cobraba y entonces era difícil sin embargo lo que siempre nos ayudó es tener en mente que lo que nosotros queríamos hacer era ayudar a la gente y teníamos una misión tan clara que eso nos permitió seguir adelante aún cuando las cosas pintaban mal y hoy también hoy aunque las cosas no son fáciles y me he dado cuenta que lo que diferencia a un emprendedor bueno de otro que fracasa es que uno se queda con energías o de alguna forma saca energías para seguir adelante y otro de repente nada más dice ya me cansé y deja de hacer lo que estaba haciendo pues tener una misión digna de tu tiempo y del tiempo de la gente hace que tú tengas energía para poder seguir dándole todo lo que le tengas que dar el tiempo que le tengas que dar para que sea exitosa tu empresa o tu emprendimiento entonces eso yo les diría a todos como consejo tengan bien escogidas sus misiones y si tienen una misión que los mueve entonces es lo único que necesitan porque el resto es persistencia pero una misión digna te hace sacar persistencia no sé cómo funciona pero así funciona entonces eso es lo que me gusta decirle a todos gracias por ese consejo y bueno de vuelta escuchamos enfoque y misión y bueno de vuelta escuchamos enfoque y misión me parece algo súper pues sí muchas gracias por todo nos parece súper interesante la misión que está alineada en términos de la de la inclusión financiera de la de la inclusión financiera sí claro es una misión distribuida que nos alinea a todos y a todos nos da ganas de seguir adelante entonces también tienen medida a una misión muy poderosa en el mundo del blockchain que está muy padre buenísimo y que gracias a todos por unirse hoy o sea y gracias a todos por unirse hoy o sea veo que tengo eco y pido disculpas no sé por qué pero quería cerrar con hablándole a todos de y respondiendo una pregunta que veo en el chat que es cómo podemos estar más envueltos con el ecosistema y bueno Stellar está haciendo un evento en México no solo en México sino también virtual en mayo que a los que todos pueden unirse es del 20 al 22 de mayo y se llama Techstar Startup Weekend Blockchain Mexico City súper largo pero bueno voy a poner el link acá en el chat para que para que lo vean y bueno para que se unan al ecosistema para que se animen y que y les queremos decir a todos que bueno que que no hay ninguna pregunta que no sea válida que nos contacten y quiero agradecer a este panel es un honor estar acá con ustedes y de vuelta o sea las empresas que han construido son son las que miramos todos los días y estamos siempre ¿no? esperando ver cómo crecen más y más día a día y esperamos escuchar mucho más de ustedes y de sus empresas Muchísimas gracias por la invitación la verdad me pareció la pasé increíble y espero que los que nos escucharon del otro lado se hayan llevado algunas algunos key points y de vuelta yo personalmente totalmente abierto para ayudarlos en lo que necesiten de este camino el camino de emprendedor el camino de querer crecer y crear algo así que bueno me pueden contactar a través de la página de Zettel twitter es arroba jack saraco cualquier siempre los mensajes están abiertos igualmente muchas gracias por todo me pueden encontrar como Rubén GSP en twitter y les pido que me insistan si es que me insistan de mí porque luego no soy malo contestando pero bueno no es por mala discusión y gracias Mercedes y a todos por participar en este panel me divertí mucho y les deseo un gran fin de semana nos estamos viendo bueno gracias a todos de mi parte los invito a seguirnos en redes sociales y a descargarse Byrant y que la prueben se vienen muchas cosas nuevas en la app así que bueno los invito a descargársela está disponible en iOS y en Android y también bueno a disposición de ustedes si necesitan algo o tienen alguna duda con respecto a Stellar o Byrant por mi lado también gracias al panel realmente muy bueno todo lo que están construyendo estoy muy contento de estar acá con ustedes y nada un saludo también a todos los emprendedores y a todos los que quieran involucrarse en Stellar o en cualquier tema de blockchain totalmente dispuesto así que muchas gracias Mercedes y a todo el equipo de Stellar muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo evento de Stellar chao muchas gracias 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 Gracias.